Corea del Norte, un país que decidió no vacunar a su población contra el COVID, vive una explosión de más de un millón de casos estimados de coronavirus. La política de COVID-0, que llevó al país a aislarse aún más del mundo, manteniendo un control aún más férreo de sus fronteras, fracasó. Y la respuesta del régimen de Kim Jong-un fue decretar cuarentenas masivas y movilizar al ejército para hacer frente a lo que llama la mayor convulsión desde la fundación del país. En este video te explicamos las claves de esta explosión de COVID en uno de los países más aislados del mundo. Cuando la pandemia empezó a azotar al mundo a inicios de 2020, Corea del Norte apostó por cerrarse. Para empezar, llevó al extremo su aislamiento con medidas criticadas por organizaciones que defienden los derechos humanos. Por ejemplo, desde enero de 2020 no deja entrar a nadie al país, ni siquiera a norcoreanos, y ha reforzado los cercos y puestos fronterizos donde los soldados tienen orden de disparar a todo el que se acerque. También almacena y desinfecta durante semanas todos los productos importados de China para asegurar que no tengan ni la más mínima traza del virus. Y llegó a confinar a la población sin presentar un solo caso confirmado oficialmente. Pero tras dos años, este aislamiento se hizo insostenible, pues agravó aún más la escasez que vive Corea del Norte. Un país de unos 25 millones de habitantes incapaz de autoabastecerse por sus muy limitados recursos para la producción agrícola e industrial. Por lo que en enero de 2022, el país abrió la ciudad fronteriza de Xinui Hu, en el río Yalu, y comenzaron a ingresar materiales y personas desde China, país al que Pyongyang le solicitó ayuda por la grave situación económica, según explican algunos analistas. Y no hay teoría confirmada, pero los expertos barajan la posibilidad de que esta fue la puerta de entrada del virus. Aunque también pudo ocurrir por cualquier otro punto de los 1.406 kilómetros de frontera que comparten los dos países. Pero el tema es que una vez el virus entró al país, se encontró con una tormenta perfecta. Para empezar, en Corea del Norte casi nadie está vacunado. Y esto porque cuando aparecieron las vacunas que dieron un giro al rumbo de la pandemia disminuyendo el número de hospitalizaciones y muertes por el virus, Corea del Norte tomó la decisión de rechazar las ofertas de suministro de vacunas de China y el programa de distribución COVAX de la ONU. No solo eso, sino que durante la pandemia los medios estatales hablaban de las vacunas contra el COVID como ineficaces y peligrosas. Alistair Coleman, experto de la BBC en desinformación de Corea del Norte, dice que no está claro el porqué de este rechazo. Algunas fuentes, dice, creen que espera vacunas más efectivas, mientras que otros piensan que las vacunas de extranjeras vienen con condiciones que son inaceptables para Pyongyang. E incluso hay quienes encuentran una explicación a este rechazo en la cultura coreana que enfatiza la autosuficiencia y donde pedir ayuda es mal visto. Sea cual sea la razón, el tema es que el virus encontró a una población sin inmunizar. Y a esto se sumó las grandes aglomeraciones que hubo el 15 y 25 de abril en Pyongyang para celebrar dos días patrios norcoreanos, a los que se convocó a grandes multitudes. Hay analistas consultados por BBC Mundo que apuntan a estas reuniones masivas como la causa de que ahora la capital norcoreana de 2.9 millones de habitantes sea el epicentro de la pandemia en Corea del Norte. Desde el inicio del brote, el gobierno ha reconocido un millón y medio de casos de fiebre y 56 muertos, pero se desconoce el alcance real de la pandemia. Y esto en un país con graves carencias de suministros médicos y equipos esenciales para lidiar con el coronavirus y donde además el gobierno tiene el control absoluto de la información. Según Ji-yeon Bae, fundadora de Lumen, una ONG que monitorea a Corea del Norte, el país tiene un sistema de salud decrépito y fuera de la capital, la mayor parte del país tiene acceso a atención médica de muy mala calidad. Por su parte, el líder del régimen norcoreano Kim Jong-un ha señalado a su gabinete y a quienes dirigen este precario sistema de salud como los responsables directos de la actual situación que vive el país. Y ahora, ante la explosión de casos que muchos advierten traerá severas consecuencias para la población, organismos internacionales como la ONU han pedido al régimen de Kim Jong-un que revise su política y acepte la ayuda internacional para salvar vidas.